Luego venimos con muchísima más música Así que la muña se termina de alistar aquí en el escenario de las noches de Lima Celebra el rock directamente desde el Callao Ganadores absolutos ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias Más Cuéntanos un poquito sobre la muña Ustedes ganaron en el año 2015 Un concurso y se fueron a Cancún a representar Sí, el Viva Rock Latino 2015 ganamos Nos fuimos a Cancún, nos fuimos allá Fue una experiencia magnífica Aquí Estefano, Yair, Jorge, Edgar, Alonso Somos la muña La muña que llega aquí a las noches de Lima Celebra el rock fuerte a las palmas Para ellos y que arranque la música Bueno, somos la muña Esta primera canción se llama Como estoy en espontánea Así la vemos en Facebook Muchas gracias Una noche más Sin poder dormir Que el teléfono ha sonado una vez Tú estás aquí Y yo no voy a llorar Si mi alma ya no es nada para ti Si mis manos ya me logran Poder hacerte vibrar No quiero mentiras locas No quiero volverte más Tú no tienes una sola vez Hacerme sufrir Yo cantaste estar conmigo No cantar su pensante Solo párrate morir Solo párrate morir ¡Soy el fuego, y solé! ¡Soy el fuego, y solé! ¡Soy el botinante! ¡Soy el cantante con! ¡Otra vez no lloró! ¡Viva la regla! ¡Soy el fuego, y solé! ¡Soy el fuego, y solé! ¡Pasamos por más! ¡Hey! Ya no quiero tus caricias que colmoen ya mi piel Pero quiero la aterrisa que me lleve a adormecer Tengo la presión que no iré, es que dejaste en mi ser Aclamarse en mi alma y se va a desvanecer Se va a desvanecer Todos juntos cantamos todo Soñamos el suyón y vamos a llorar Sobre el fuego y sobre el mar 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 Lo bailamos, lo saltamos, lo cantamos, eso es bien fácil las letras ¿Por qué no vienes nena? ¿Por qué no vienes nena? Una voz así ¿Por qué no vienes nena? 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 Una voz así Quieres dame algo, un poco te vas a mí Sé que es un baile tienta, te quiero iluminar Sé que es un baile tienta, los tuyos padres alé ¿Por qué no viene eterna? 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 Para ti mi amor, con esa mi cama, ven y amame ¿Por qué no viene el amor? ¿Por qué no viene el amor? ¿Por qué me trame algo? ¿Por qué me trame algo? La muña, la muña, la muña, la muña Somos la muña, para todos ustedes, muchas gracias Para lo máximo Que tú lo sepas también Vamos con un tema que es un poco más rock pop De la muña, esta canción se llama Dama Blanca Esperamos que sea de su agrado Somos la muña, busquenos en Facebook Luego estaremos vendiendo unos discos a los alrededores de la plaza Si están interesados Muchas gracias, esta canción es por ustedes Imagínate un mundo sin color Donde siempre te gane la razón Donde todo lo que quieres no será Siempre buscas maneras de sedar El dolor Mientes y dices Que todo lo acabó Hasta el momento Amor Amor Es con el visión más sutil Que ellos que te llaman de nariz Solo lo que debe ser el sol Para que me menciones sin razón Tiene apura entre el corazón Tu mirada tiene otra noción De color Prendes y dices que todo acabó En el cielo me dio amor Sientes tu boca casada Cerrará tus besos Sando inocenesa Prendes y dices que todo acabó En el cielo me dio amor En el cielo me dio amor En el cielo me dio amor Prendes y dices que todo acabó En el cielo me dio amor 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 Pero en el cielo me dio amor 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 Y la bala de mi mamá ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte las palmas para La Muña! ¿Qué tal Bandón? ¡Muy merecidos! ¡EL primer puesto para las noches de Lima! ¡Celebré Rock! ¡Felicitaciones gente! ¡Y no se para de llenar la Plaza San Martín! con mucha música por supuesto